Ya. Bueno, mis, seguimos con la clase que sería circulación pulmonar. Sí, circulación pulmonar, su mismo nombre lo dice, pulmones, que trata de los pulmones. Acá nos dice, también llamada circulación menor o central, o sea, es inferior a la circulación general, como podemos ver acá. Es más pequeño y se trata de los pulmones. Acá podemos ver la arteria pulmonar, aorta y las venas cargas. Eso más trata de la circulación menor, ¿sí? Bueno, acá les voy a decir un conceptito de la circulación pulmonar. Es el circuito que realiza la sangre desde el corazón hacia los pulmones y luego al corazón. Una función, intercambiar el dióxido de carbono en los glóbulos rojos por oxígeno en los pulmones. O sea, intercambio el dióxido de carbono por oxígeno para que llegue a mis pulmones. Sí, y también podemos decir que la circulación pulmonar fue descubierta por ir al nafis en 1242. Sí, y también que la sangre viaja por el ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares. Sí, y con esto acabamos sobre la circulación pulmonar.